¡Hola! ¿Te gustan los perros y gatos? ¡Ay, pues a mí también me encantan los animalitos! Y como sé que a ti también te gustan mucho, hoy te voy a leer Perro y Gato, amigos, del libro Cuento tras Cuento, historias encadenadas, textos de María Mañero, Editorial Lipsa. Espero que te guste. Yo soy Tania Sánchez Rubalcaba, de Promotores Culturales Comunitarios 2020. Gracias por estar aquí conmigo. Y dice así, Perro y Gato, amigos, hubo una vez un humana que tenía un gato. El gato era el rey de la casa. Ya saben cómo son. Se subía al sofá, se enredaba en las piernas de su ama. Y ella lo acariciaba y le daba su comida favorita. Era el gato más feliz del mundo. Pero un día, la humana trajo a un perro. Era un perro alocado, locochón y gracioso, que agitaba la cola sin parar. Y además ladraba diestra y siniestra. Y daba saltos por aquí y por allá. Cosa que hacía mucha gracia a la humana, pero muy poca al gato. Escucha, le dijo el gato en cuanto estuvieron a solas. ¡Esta es mi casa! Y esta además es mi humana. El perro siguió moviendo el rabo y le dio además una lamida enorme. ¡Qué asco! Maulló el gato. El gato estaba harto de la actitud tonta infantil del perro. ¡Ay! Era como tener un payaso en casa con sus volteretas y su alegría desmedida. ¡Ay, por favor! Pero lo peor de todo era que estaba empeñado en ser su más cariñoso y leal amigo. Le perseguía por toda la casa con la lengua afuera. ¡Ay! Una mañana, el gato estaba como siempre pensando cómo librarse del perro. Cuando se sorprendió a sí mismo al descubrir que en realidad le tenía mucho afecto. ¡Mau! ¡Mau! ¿Por qué? Se decía. ¿Cómo se puede tener manía a alguien que te quiere tanto? ¡Mau! En ese momento, un feroz perro que pasaba por la calle empezó a ladrar fieramente y trató de atacar al gato. ¡Mau! ¡Mau! Este es mi gato! No te atrevas a lastimarlo. ¡Mau! ¿No te atrevas a la historia sobre la amistad? Síguenos a través de nuestras redes sociales en Promotores Culturales Comunitarios 2020. ¡Que te diviertas! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Mau! 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 Gracias por ver el video